Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. Ahora están construyendo algo bajo tierra, vamos a ver de qué se trata. Aquí, a tres metros bajo tierra, se está construyendo uno de los proyectos más interesantes de los últimos tiempos. Los cenizarios, hoy en La Raqueta usted podrá hacer un recorrido virtual. Así se va a ver el proyecto construido en el Parque de los Fundadores. Por acá será el ingreso. Una vez se ha descendido, esta será la zona de oración. Pero, ¿todo este proyecto para qué? Veamos lo que nos dice la gente. Para ganar plata para reconstruir el coliseo y construir uno nuevo. Para volver a construir el coliseo. Poder morir con el colegio. Para que los exalumnos o alumnos que ya hayan salido del colegio se cremen y queden las cenizas allá. Para que cuando uno muera, uno comprara y para comprar nuevo coliseo. Coliseo. Gracias a este proyecto, el colegio conseguirá 4.500 millones de pesos para construir un nuevo coliseo cubierto que reemplace a este que ya da pena. Uno más completo, más profesional. Uno con arquitectura moderna. Veamos qué piensa la gente de esto. Chévere. Pues porque no me separaría del colegio. A mí me gustaría sí ser enterrado acá porque estoy muy chévere en este colegio, es lo máximo. No soy nuevo ni nada, pero me ha encantado. Me parece algo como extraño, como en un colegio tener eso. A mí me parece que los exalumnos es una botadera de plata, no me parece que los deberían haber hecho. Propuesta interesante, la obra que se va a hacer en la arquitectura es maravillosa, la finalidad en la cual se hace, por la cual el colegio le está apostando es válida. Entonces estoy de acuerdo en lo que se está haciendo, sobre todo por el beneficio que va a traer para los estudiantes. O sea, a través de los muertos vamos a tener una buena calidad de vida en este colegio. Me parece que los cenizarios pueden servir, pero ahora entro por ahí tres años para tener plata por coliseo. Bueno, pues yo no, principalmente no creo en la iglesia, entonces me parece que un colegio no debería tener cenizarios porque un colegio no es para guardar muertos. Informo para La Raqueta, Daniel Álvarez.